Calefón, hoy la térmica volvió a saltar y en el baño se apagó. Me pegué un cagazo, tremendo chipazo, antes de irme a bañar. Un baño de realidad lo vimos, a la gente monta todo el día, la limpieza todo la invadía. Calefón, fue descolgado. Algún día regaló, en el mega morirá, bañándote, bañándote. Mañándote conmigo, así que me digo, no te enamores muchas veces. Aguanta, aguanta, Calefón, que no tengo peso. Y llora, llora, llora sin testión. Aguanta, calagrinando, aguanta, Calefón. Resistiré para seguir viviendo. Me bañaré con sal para el pudecer. En la piel, aunque hay un grito, mira, ayúdame, loco. Recordaré que como esto te va a secarlo. ¿Quién resistiré? ¿Quién me va a querer si no me baño? ¿Cómo disimular este olor al caño? ¿Quién de mañana hasta noche se hace frío? ¿Quién me va a reglar el calo con roncillo? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a crecer mi calentón. Es chiqui que tiene treinta litros. Es mejor si se bañan de a dos. ¿Por qué te gusta el calentón? ¿Quién te llega a bañar tu tonta que te? Mi calentón, alquita y se te vean. ¿Quién relevan-te? No me importa si no value a tantas fiestas. No te va a reglar el calentón. Con cada crisis drí airlines se denue al calentón. Pero no me voy a olvidar de los hermosos momentos que pasamos juntos Si no puedes hablar de vos, aprendí que la brecha es fría Pero la izquierda, la izquierda antiga el alma En un tiempo que fue hermoso, calizabas de mi andar Y yo me bañaba tranqui, antes de irme a laburar Poco a poco fuiste estirando, me quedaba medio marrón Con la tasa ya no podía hacer compas de jabón Quieras saber que hiciste, y si alguien te leguasó Semarando tus vecinas, cuando te encontraré el cordón Encontraré una mañana, de domingo familiar Y será solo un esfuerzo en la mitad Churru churru rogururo, vital el 애�ா Oh, 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 oh.